Para que esto no te suceda, o sea, para que se vaya la luz y tu computadora pueda seguir encendida, necesitas un no break. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto de darte a ti al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 23 de agosto de 2023. Faltan 7 días porque se acaba el mes, qué bárbaro. 7 días y una semana, menos de una semana para el regreso a clases. ¿Estás listo Juan Dávila para recibir a una cantidad de mamás y papás que te van a llegar esta semana diciendo, arrégleme la computadora de mi hijo? El viernes, el viernes nos van a llevar muchísimas, ya la gente prevenida ya fue en semanas anteriores, pero el viernes es un día que ya lo tenemos bien estudiado. Llegan mamás con 3 o 4 computadoras porque tienen 3 o 4 hijos, lo cual se agradece, pero me dicen, lo ocupo el lunes, la necesito el lunes. Pero ya, es urgente. Y los primeros 15 o 20 que llegan, sí alcanzamos a sacarlos para el sábado o el lunes, pero ya del cliente número 30 en adelante, pues no alcanzamos y ni modo. Ya sabían cuándo era el regreso a clases, no se puede hacer gran cosa. ¿Están a tiempo todavía Juan Dávila? Sí, lleve por favor su computadora, su iPad, principalmente son iPads y computadoras porque el iPad se rompió en las vacaciones o la computadora quieren borrarle lo del hijo anterior porque ahora el niño ya entró a la escuela, entonces se heredan las computadoras. Además, todavía están a tiempo, cualquier equipo que lo lleven entre hoy miércoles y mañana jueves, sí alcanza a quedar listo para el sábado para que lo puedan presentar el lunes en la escuela. ¿En dónde te pueden contactar Juan? Mi WhatsApp es 6677967719, estamos en Avenida El Dorado 839, ahí en las quintas, ya tenemos 11 años con esa ubicación. Muy bien, esa fue la sección de tecnología con Juan Dávila. Ah, no es cierto. Todavía no es cierto. No, no es cierto. Ese fue el comercial. El comercial, pero traes un tema muy importante, Juan Dávila, por la temporada de lluvias, para toda la gente que está metido en la computadora trabajando y está haciendo un proyectazo, ponga mucha atención para todos los que se dedican a, sobre todo a editar videos, diseñadores gráficos, o traigan ahí un proyecto interesante haciendo en la computadora trabajando todo el día. Y que se les va la luz y se les, ¿qué, apaga? Pues sí, si no tienes un no-break o un regulador, bueno, si no tienes un regulador y se va la luz, pues se apaga, ¿no? Pero cuando regresa la luz, regresa con los picos de voltaje más altos y esto es lo que hace que se quemen los, pues los dispositivos. A ver. Los reguladores de voltaje no te protegen en cuanto a una interrupción eléctrica. O sea, si tu compu tiene un regulador y se va la luz, se va a apagar y vas a perder tu trabajo, la información que hayas estado haciendo ahí, se te va a ir. Pero cuando regresa la luz, el regulador va a suprimir este pico, se llaman reguladores o supresores de picos, va a suprimir este pico de corriente y va a proteger tu cargador y tu laptop. Bueno, pero, pues se apagó la compu y perdiste todo el avance que tenías. Para que esto no te suceda, o sea, para que se vaya la luz y tu computadora pueda seguir encendida, necesitas un no-break, que es un regulador que tiene una batería integrada. No-break. Un no-break o UPS. Entonces, se va la luz, entra inmediatamente el no-break, no pasa nada, no se te apaga la compu y puedes seguir trabajando o te da tiempo de guardar el trabajo que estabas haciendo y apagar la compu y esperarte. Aunque tengan no-break y regulador, lo más recomendable es que si estamos en medio de una tormenta eléctrica, en medio de lo posible, apaga la compu. O sea, no la tengas prendida. Al menos que seas Juan Espinosa Luna. Ah, bueno, sí, pero él tiene tres, cuatro no-breaks ahí conectados a su compu, porque un rayo, o sea, una descarga eléctrica, pues puede dañar tus equipos. El regulador, yo lo recomiendo para el refrigerador o la lavadora. Para las computadoras, definitivamente un no-break. Un no-break. Un no-break. A ver, ¿cuánto cuesta un no-break y dónde los podemos conseguir? En tu tienda de computadoras locales, un no-break te puede costar entre mil quinientos y cinco mil pesos. ¿De qué va a depender? Del tamaño de la batería, o sea, qué tanto tiempo necesitas que X o Y aparato esté encendido. No consume lo mismo una computadora de escritorio gaming que una laptop. O sea, a lo mejor un no-break de, no sé, de mil VAs te puede soportar una compu de escritorio diez minutos y una laptop cuarenta minutos o un modem una hora. O sea, depende de la carga y el consumo eléctrico que le estés dando a cada dispositivo. Pero, en resumidas cuentas, les repito, si usted está en medio de una tormenta eléctrica o de lluvia y no es indispensable tener su computadora encendida, apáguela y desconectela de la corriente, aunque tenga regulador, aunque tenga no-break. El no-break es para algún caso de, pues, de emergencia, o sea, para evitar un, pues, un coraje. Imagínate que estás terminando las notas. Ayer tú te quedaste sin luz. Me quedé sin luz. Imagínate que estabas terminando. Estaba planeando el noticiero. Sí, lo estaba planeando el noticiero. Me quedé sin luz. ¿Y tenías no-break? No, pues, tenía laptop, pero sí traía... Poquita pila. Poquita pila y, afortunadamente, sí alcancé a terminarlo, pero... Pero el modem sí se apagó. El internet sí se apagó. Te quedaste sin internet. Entonces, al no-break conectas el modem y tu lab y ahí sigues trabajando como si... Ah, ¿sí? Sí, y ya no te quedas sin internet. Porque el modem consume muy poquita corriente. ¡Órale! Eso es un dato que... Eso es un dato muy padre. Hoy no lo había pensado. Tú conectas el modem a tu no-break y no te vas a quedar sin internet. ¡Wow! Voy a comprar no-break. Sí. No tengo. Con uno la haces para tu laptop y para tu... Y para tu modem. Con esos dos dispositivos que tengas conectadas ahí te da por lo menos entre 30 y 45 minutos de energía eléctrica aún... ¿Media hora más? Sí, fácil, fácil, fácil. Ok. Entonces, pues, ya saben. A ver, nos están mandando preguntas aquí. En el 667164069 estamos con el gurú de la tecnología, Juan de Ávila. Claro, ¿se recomienda algún regulador o algo por el estilo para un refrigerador? Los hay. Se me descompuso un refri y la lluvia antepasada y quiero evitar eso con las variaciones de voltaje por las lluvias. Sí, sí, los hay. Y ahí sí les voy a meter un gol. Los mejores que hay reguladores para electrodomésticos, solamente para eso, no se los recomiendo para otra cosa más, son los Koblenz. Koblenz es una empresa mexicana que hace unos reguladores con las especificaciones de la pésima calidad de la energía eléctrica que tenemos en México. O sea, si compras un regulador muy nice gringo, no te va a servir, se te va a tronar la primera porque, pues, está hecho para soportar picos de energía, de una energía eléctrica gringa bien hecha. O sea, pero aquí, aquí necesitas un dinosaurio. Entonces, Koblenz hace unos reguladores, especialmente para refrigeradores, los buscas en Home Depot, ni modo, o en Amazon, búsquelo, regulador para electrodomésticos. Pesan mucho. Sí. Pesan mucho. Yo he visto unos reguladores que parece que te va a salir una hernia. Ah, bueno, pues sí, estos son más o menos así, son chiquitos, pero muy, muy pesados, y esos son los buenos. Ese póngaselo a su refri y a su lavadora porque, efectivamente, a las personas eso es lo que les pasa. No puedes salir corriendo a desconectar el refrigerador. La verdad es que no lo hacemos. Y la otra, los nuevos refrigeradores y aires acondicionados que tienen tecnología inverter, sí es cierto que economizan energía, consumen menos energía, pero son muy, muy delicados. En la medida de lo posible, absténgase de comprar inverter. Le va a salir más caro al principio, pero más barato a la larga. Bueno, tenemos mensajes de audio, Juan de Avila. A ver. Vamos a escucharlos. Estás reventando el WhatsApp con tu... Gracias, pues qué bueno. A ver. Buen día, buen día, José. Oye, este... No sé si me puede proporcionar el número de Juan de Avila. El número de Juan de Avila, por favor. No tengo problema con una computadora. Ahorita que no le alcancé a apuntar el número. ¿Qué dices? El número muy rápido, Juan de Avila. Con mucho gusto. A él les va despacito. A ver. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí con muchísimo gusto los atiendo. No contesto rápido, pero siempre contesto. A ver, otro. José, buen día. Para preguntarle a Juan, respecto a lo de el refrigerador, que cuando se va la luz, ¿se puede usar un no-break? ¿O qué sugiere para el refrigerador que se va la luz y para evitar que se descompongan los alimentos? Bueno, la gente está preocupada por los refrigeradores. Juan de Avila. Es que son carísimos. Este, mira, si hay no-breaks, a lo mejor un no-break de 5,000 VAs te va a soportar el refrigerador por unas 2 o 3 horas, pero un no-break de ese tamaño a lo mejor te cuesta 8, 10, 12 mil pesos. No tiene sentido. El refrigerador, en realidad, cuando se va la luz, si lo dejas cerrado, o sea, si no lo estás abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, conserva el frío y te pueden durar los alimentos ahí por lo menos 8 horas. Entonces, este, la verdad es que lo único que le recomiendo que le ponga es un regulador, es un regulador sote de estos cobblens de la empresa mexicana, búsquenlo y se llama regulador para electrodomésticos o línea blanca, así se llama. Ok, y nos dicen reguladores para televisión, es el mismo mensaje. El mismo, sí, sí, sí. Ok. También para Smart TV, bueno, la gente ya está preguntando. Es que un Smart TV y una computadora son básicamente lo mismo. Ahí sí le puede poner al Smart TV un no-break, pero es la misma. Le va a dar 15 o 20 minutos más de televisión. O sea, no creo que sea así como que vital tener la tele prendida, pero el no-break se lo recomiendo ampliamente para las computadoras y para sus teles y para todo lo demás, reguladores, reguladores simples, que son más económicos. Bueno, pues muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hizo favor de escucharnos. Nos estaremos escuchando en unos minutos más en la gente, dice. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. Más información, estamos en Luz Noticias. Quédese con nosotros, no le cambie. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. Vamos a ir a un corte comercial. Gracias por ver el video.